Música Por ahí ingeniero échale un poquito de cuch Que venga un poquito de cuch Y que vayan las luces Llegó el regreso de la... Laurita, venga Así se llama El regreso de la Laurita Para que bailen todas las Lauritas El diodio, venga Los demos de los huevos Venga 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 Y nuevamente Venga El regreso de la Laurita Venga El regreso de la Laurita Llegó el regreso de la Laurita En este capa Guerrero El regreso de la Laurita El regreso de la Laurita Venga Y una vez más Con el gol Ritmo y sabor Del imposible Casper Morales Hasta Y una vez más Yo no Venga States Y yo te quise Laurita, cuánto te extraño Laurita, porque te va Laurita, eres mi tesoro Laurita, por eso te imploro Laurita, vuelve a mi lado Laurita, porque te da Mucho dicen, otro de mi casa Otro de mi casa Tengo solo Con un bolso baile Con un chapazo perro Chamba 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 Inquisible de Nueva York Inquisible de Chamba Ajá Venga, venga, venga Se llama Laurita Panatona Laurita Esa noche bailando Que baila la Laurita Los Piratas Es el grupo Los Piratas Lo nuevo, nuevo, nuevo Juanito Lai Ya grabando el evento, venga Venga Voy a tapar mi compadre Lalo, a tapar mi compadre Videoavirmación Spérez Danke Join la Cámara Chamedera enquaimer de Tomeña Prenta con la Cámara Quédate Dice Pancho Martínez Sotras N.M. Aguante Peligino Aguante Pablo Venga para ahí Ese payaso Roqueado Chinaca Angelito Junior Perico Mucho Luis Los malditos niños malos Y una vez Terry Loco Donde quiera que se encuentre El maldito Terry Loco El gas perforado Ramal de Murden Venga, venga, venga Se llama Laurita Toda la bandera Laurita Toda la bandera Laurita Y yo te quise Laurita Laurita Así se llama Se llama Laurita No me gusta el nombre Como me gusta el tema Estrellas del éxito Preséntame Laurita Dice Pancho Martínez Laurita Mucho nos quiero ver, Marto Laurita Vuelve a mi lado Laurita Por fin Los malditos niños malos Aguantos Aguantos Siempre Reinarás Digo Tocero Payaso Chinaca Delito Junio Sapo Perito Vota Toda la bandera Chavidora Vuelve a mi lado Que conmigo Esta noche presente Chuy Plus Los piratas Que bonitas luces Ingenieros Que peguen las luces Esta noche de Queens Toda la bandera Chavidora Toda la bandera Chavidora Ajá Venga, 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 venga El cachito bien perro Que retuve bien perro Andrés Los niños malos El Terry loco Donde quiere que se encuentre El Terry loco Con mi carnalito Los imposibles Los imposibles De Nueva York Como dice Como dice Otro cachito Que tema más Cerro Toda la gente Toda la gente El Chavo El Chavo El Chavo El Chavo El Chavo El Chavo Llegaron las cámaras Yo le hice Laurita Y cuando te caña La Chavo El Ente Más Cachandote Juanito Alain Informaciones Pérez Y el Chuy Que grabe el Chuy Y el Chico Los Más Chamba Muchos Dicen Bueno, no se los decimos Tres, dos, uno Como las estrellas Laurita Por el Por el Por el Por el Laurita Vuelve a mi lado Laurita Porque te vi Esto fue una más De Incomputible Chato Calde En mi casa Guerrero Con el grupo Los Piratas Con el Chamba Con el Chamba Con el Chamba Chamba Dicen Cabacho Dicen Cabacho En la Cama De Chamba Bueno, pues amigos Esto más el nombre Esto más el tema Hoy en este programa Para saludar a toda la banda Que nos está acompañando A toda la banda Que bueno, pues hoy Están presentes Y señor Queremos continuar Con más música Para ustedes Ayer No se escuchan Los mexicanos El grito De los niños malos Que se escuchen Siempre poniendo ruido No se escuchan La gente de Puebla La gente de Guerrero No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Y va de nuevo Mi tono Mexicano bandido